Quiero, quiero más de ti Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más de ti Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Rebosa tu amor en mi corazón Hoy me dirijo ante ti Mi canto es para ti Hermosa y suave es la alabanza Salas mi corazón Quiero, quiero más de ti Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más de ti Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más Quiero más Quiero más Toma todo de mí Mi vida es para ti Mi vida es para ti Rebosa tu amor en mi corazón Hoy me dirijo Hoy me dirijo ante ti Mi canto es para ti Hermosa y suave es para ti Hermosa y suave es la alabanza Toma todo de mí Toma todo de mí Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Toma mi vida Señor Mi vida es para ti Mi vida es para ti Mi vida es para ti Rebosa tu amor en mi corazón Hoy me dirijo ante ti Mi canto es para ti Hermosa y suave es para ti Hermosa y suave es la alabanza Saldas mi corazón Quiero, quiero más Quiero más Quiero más Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más Quiero más Quiero más Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más Quiero más Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Quiero, quiero más Quiero más Toma todo de mí Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor